Un resultado que se hace en coordinación igualmente con la Fiscalía General de la Nación, donde logramos la captura de cuatro delincuentes, entre ellos su cabecilla alias Búcaro. Esta operación se hace en la ciudad de Bucaramanga, aquí en el Distrito Especial de Barranca Bermeja, donde se capturan estos cuatro delincuentes y estos venían siendo, se fueron judicializados por el delito de extorsión, por el delito de secuestro, por el delito de hurto, por el delito de concierto para delinquir y lo más importante de esto es que nosotros como policía, en coordinación con Fiscalía y el Distrito Especial, hemos venido escuchando a la ciudadanía y hay una queja de los diferentes comerciantes, especialmente los transportadores de cárnicos, los transportadores de leche, los que van a los diferentes barrios a entregar sus productos, donde este grupo delincuencial liderado por este sujeto, alias Búcaro, venía liderando y atracando, extorsionando y hurtándole las diferentes pertenencias a estos vehículos. La desarticulación del grupo delincuencial Los Búcaros, este grupo venía azotando en el distrito de Barranca Bermeja, donde tenían un líder cabecilla, el cual efectivamente tenían sesionado en la Comuna 7, que es importante también recordar aquí que las víctimas, entre otros, eran prestamistas, en donde le cobraban a los prestamistas un millón quinientos mil pesos de impuesto por ingresar a los barrios de la Comuna 7 a cobrar el pagadiario y tenían también exigencias de entre trescientos mil a millón quinientos a los propietarios de esos cobros diarios, donde debían efectivamente pagar y si no pagaban, los trabajadores eran retenidos en un lote baldío que tenían allí, ubicado, para tenerlo como lugar, para allí mantener a las personas trabajadoras de las empresas de Coca-Cola, Postobón y demás, a Vicampo que llegaban hasta la zona, hasta cuando sus propietarios o sus empleadores iban a pagar la cuota, los soltaban, es decir, había una retención ilegal.